El vigésimo séptimo día de Martin Luther King fue conmemorado en Houston, con un desfile en el que miles de residentes se lanzaron a las calles para rendir homenaje al líder del Movimiento por los Derechos Civiles. El desfile, que constó de 15 carros alegóricos y 30 bandas de música, comenzó a las 10 de la mañana en el centro de Houston. Dirigido por la Guardia de Honor de la Policía, los participantes del desfile representaron a todas las clases sociales, desde funcionarios electos, estudiantes de escuelas medias y universidades locales, hasta las mascotas de los Astros y los Rockets, equipos de béisbol y básquetbol de Houston, respectivamente. Martin Luther King, líder del Movimiento por los Derechos Civiles en los años 50 y 60, lideró una marcha pacífica en Washington en 1963 y fue asesinado en su camino a Memphis en 1968. En el año 1986, el gobierno de Estados Unidos designó cada tercer lunes de enero como el Día de Martin Luther King. Gracias por ver el video.